Amigo, qué gusto saludarte en esta hermosa sección, la biblioteca de Javier. Y quiero aprovechar en esta ocasión, agradecerles a todos ustedes como mis seguidores y apoyadores a esta sección. Me encanta saber que cada día se están acercando más gentes cultas como tú, que les interesa personalmente su crecimiento a través de la lectura. Hoy yo escucho a veces comentarios de que ya los libros ya no se usan, que la gente ya no lee. Yo respeto esos comentarios, pero yo en lo personal sigo siendo un firme creyente de la lectura. Ahora puedes utilizar obviamente tus medios digitales, leer en tu tablet o en tu celular los libros o audiolibros. Pero es muy importante entender que la riqueza de muchos investigadores, de muchos especialistas, expertos en sus materias, están plasmados en los libros. Así es de que gracias de veras amigos por apoyar esta sección y mándenme sus sugerencias. Yo aprecio mucho ese apoyo. En esta ocasión quiero recomendarte un libro que se llama La Estrategia del Océano Azul. Tuve la bendición de conocer a los autores en unas conferencias. Los autores es una francesa, Renée Mulvorn, y su socio, una persona de descendencia oriental, W. Chang King. Ellos se dieron a la tarea de conocer diferentes tipos de estrategias de mercado. Se fundamentaron en unas 150 diferentes tipos de estrategias basadas en unas 30 diferentes tipos de industrias. Pero fueron investigando en el tiempo, así es de que acumularon, por decirlo así, lo que en unos 100 años, y yo he insistido mucho en eso, que en realidad el desarrollo de los negocios de las empresas se ha suscitado, se ha gestado en los pasados 100 años. Ya hablaré en otra oportunidad sobre eso, de hecho en mis seminarios de alta dirección y liderazgo empresarial, yo hablo de todos estos conceptos. Pero lo que ellos hicieron fue crear una propuesta de negocios que marque una diferencia entre tú y tus competidores. Porque generalmente las empresas se enfrascan en una lucha por conquistar el mercado a base de sangrarse, dando excesivos descuentos, demasiadas ofertas, a veces hasta bajando la calidad de sus productos, de sus servicios, para supuestamente ser más competitivos. Pero realmente ese es el error. Eso es como navegar en océanos rojos, sangrados, ¿me explico? Cuando es demasiada la competencia. En cambio, cuando uno entiende quiénes son sus competidores, pero también quién es su consumidor, entonces emerge una alternativa, crear un océano azul. O sea, un mercado sin competencia. Y esto es cuando tú le agregas un valor, una diferenciación a tus productos o tus servicios. Es apasionante este libro y sus contenidos. Y eso es una de las cosas que yo hago cuando las empresas me contratan. Ayudarlos a convertirse en los número uno en sus mercados a través de la diferenciación. Yo lo he hecho, lo he hecho con constructoras de gasolineras, con fábricas de zapatos, con hoteles, con restaurantes, con mueblerías, con agencias de automóviles, con compañías que venden equipos de cocina, vitaminas, lo que tú me digas. Esa es mi especialidad. Precisamente, cómo ayudar a las empresas a ir siempre al siguiente nivel. Y eso se hace a través de crear estrategias, sistemas, métodos que marquen una diferencia. Amigo, la estrategia del Océano Azul. Construye, desarrolla en tu empresa un Océano Azul y sin duda alguna que verás tú una excelente diferencia y excelentes resultados. Gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima edición de la Biblioteca de Javier. Gracias. 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 Gracias.